No te espera a que en estos últimos cinco minutos su equipo pueda ir un poco más allá, por ejemplo con esa pelota que se lleva el Cebolla. Cristian Rodríguez se le mete por delante a Darlit González, se revuelve bien el Cebolla, el pase atrás y el remate tímido de Cristian Estuani lo detiene justo bien.